Junto a esta situación, vamos a seguir en materia de lo que ha sido la historia de Penco, todos los detalles acerca de esta reorganización, la historia del terremoto de 1751 que cambió todo el panorama acá en nuestra ahora provincia, por supuesto, todos los detalles con Matías Schneider. Matías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en Penco, específicamente en la Cámara de Comercio y Turismo de la Comuna para conversar junto a Jaime Robles, quien es director del Museo de Historia de Penco. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarte. Bueno, el tema que nos convoca justamente es la reorganización territorial producto de estas emergencias medioambientales, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el aumento del cauce del río Bío Bío, últimamente con los sistemas frontales, pero también con la historia de la ciudad, con la historia de la región del Bío Bío que tiene relación con esta reorganización, incluso con la fundación de Concepción que justamente inicia acá, pero que tras lo que ocurre en 1751 con el maremoto y el terremoto se cambia al sector del Valle de la Mucha. Bueno, para comentar más acerca de esta situación y también de lo que tenemos aquí atrás con este mural, estamos junto a Jaime. Jaime, por favor, coméntanos primero un poquito de la historia, pero también cómo esto se relaciona con lo que estamos viendo en este mural. Mira, primero que nada hay que decir que el habitante del planeta en general es hijo de la geología y eso no es ajeno a los penquistas, a los pencones, ¿cierto? Porque todo nuestro transitario histórico está vinculado estrechamente con los terremotos y maremotos. Lo que se ve al medio de este mural, que es la historia de Penco o de Concepción en Penco y una mezcla, ¿cierto? Al medio se ve ahí una imagen que habla de un maremoto, ¿cierto? De un cataclismo. Bueno, son los cataclismos, los terremotos y los maremotos los que de alguna manera decidieron en un momento dado el traslado de la ciudad colonial de Concepción en Penco para un nuevo emplazamiento. Antes del 25 de mayo de 1751 ya habían ocurrido otros sismos importantes. El primer terremoto y maremoto que registra las crónicas de conquista es el de 1570, ¿ya? O sea, la ciudad se fundó, la ciudad de Concepción en Penco se fundó el 5 de octubre de 1550, habían pasado apenas 20 años y ya los hispanos se encuentran con esta sorpresa porque en Europa, claro, también hay temblores, pero no de grados como los nuestros. En Europa un grado 5 es un terremoto, para nosotros es un temblor, pero cuando se encuentran con un grado 8, por ejemplo, es un cataclismo. En 1570 ocurrió el primero y de ahí para adelante empiezan a haber otros eventos. En 1730 ocurrió otro terremoto y maremoto y 21 años después ocurre el de 1751. Entonces el habitante del territorio y la autoridad del gobernador, Domingo Ortiz de Rosas, decide que ya es suficiente. Porque un tema son los terremotos que son inevitables, pero lo que sí hay que evitar es el maremoto, el que el mar destruya lo que el terremoto dejó en el suelo. Y por eso que se decide buscar otros emplazamientos. Se hacen reuniones, cabildos, ¿cierto? Se define cuatro posibles emplazamientos. Uno es el sector de la Rinconada, lo que conocemos como Hualqui, a orillas del Bío Bío. En ese sentido el Bío Bío no era un peligro porque lo que se quería evitar era el maremoto. También están los saltos de Punta de Parra. Uno dirá, bueno, Punta de Parra está frente a la costa, pero la idea es que fueran los saltos, ¿cierto? Siempre evitando el peligro de un maremoto. El otro lugar era el sector de Landa, que está en el acceso a Penco, pero también retirado del mar. Y el que, bueno, donde al final se decide instalar la ciudad de Concepción, la nueva ciudad de Concepción, es el Valle de Rosas o Valle de la Mocha, donde diría, justamente, existe la ciudad capital de la provincia de Concepción. Concepción, diríamos, la nueva Concepción, ¿ya? Ya no es la Concepción del Valle de Penco, es una ciudad más joven. Y acá en Penco lo que queda, entonces, es esa ciudad de Concepción destruida que vuelve a resurgir, que es como un ave fénix, ¿cierto? Y que se vuelve a parar. Es más, nosotros compartimos la misma estructura, el mismo mapa de Damero, digamos, de la época colonial. Hay un famoso mapa de un viajero y militar francés, Amadeo Frécier, que en 1712 dibuja este plano de Damero, lo dibuja, y que si uno hoy día traslapa o pone por encima de ese mapa, el mapa de Penco, calza exactamente las mismas manzanas, las mismas calles, después de más de 300 años. Bueno, muchas gracias, Jaime, por estar junto a nosotros en esta tarde, por conversar y también por abrir un poquito la puerta, la ventana a esta historia de la región del Bío Bío, que ya tiene una tradición de este movimiento de los asentamientos de las personas, producto de lo que ocurre con la naturaleza. Bueno, muchas gracias, Matías, por acompañarnos en Penco. Siempre bienvenidos, bienvenidas. Todos quienes quieran conocer más aún de nuestra historia, para nosotros es un agrado transmitir lo que es el patrimonio, el pasado. Tantas páginas que hablan de la historia común de Penco y Concepción, que al final somos un mismo territorio en sus orígenes, después, bueno, los separamos, pero fíjate, Matías, cómo conservamos una raíz común, el gentilicio. Ustedes son penquistas porque nacen de Penco, así que nunca dejan de perder esa identidad, esa raíz pencona. Bueno, ahí está, quedamos también conectados para el futuro porque se va a reinaugurar el museo, así que la invitación también es a que continuemos visitando la zona, la región y quedamos ahí enganchaditos también para volver a cada Penco, como una histórica para la región del Bío Bío y para el país. Nosotros nos vamos, les dejamos la invitación también.